En nuestro estudio, queridos amigos, queremos conversar con la música de ellos, entonces comenzamos con dos edades en Mentiras Verdaderas. ¡Gracias! 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 Eres tú, como el agua de mi pente, eres tú, el fuego de mi alma. Algo así eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú, de mi vida algo así eres tú Como mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así eres tú Eres tú, como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Uno de sus grandes